Estamos a 148 días del silbatazo inicial de Rusia y hoy analizaremos a Túnez, una selección tímida a la hora de crear oportunidades y que al sacar la ventaja se dedican a defenderla a capa y espada, prácticamente renunciando al ataque. Esta es la quinta ocasión que los africanos competirán en una Copa del Mundo. Nunca han superado la primera fase.